Se piensa usualmente que el hombre es una máquina de hacer hijos, es una gárgola de estar exporciendo su líquido blanco, que lo único que piensa es en eso, sexo. Hay muchas ideas que dicen que el hombre está biológicamente programado para pensar solo en sexo por un tema de reproducción, sobre todo por los seductores de internet, pero no es así del todo. Es cierto de alguna manera, pero cualquier persona a voluntad puede abstenerse de coger, no es como comer o defecar. Aparte que en toda la historia veríamos múltiples ejemplos, nunca había Platón diciendo que esa mujer tenía unas téticas. A Shakespeare diciendo que Julieta tenía un gran culo. O a Martín Lutero que ella tenía un burro angelical. Y puede que tú digas, es que ellos lo reprimían para no hablar sobre sexualidad. Pero no tiene mucho sentido si por un lado tienes una población llena de gente sexual, incluso el Papa, ¿por qué no modificar la Biblia para moderar la sexualidad tan siquiera? Obviamente ellos no tenían la misma sexualidad que tenemos nosotros, como se piensa. O más bien la conciben de una manera distinta a nosotros. Aparte que en el pasado sí han habido culturas muy sexuales. Han existido, por ejemplo, un pueblo antes de los romanos. Los llamaban los Etruscos. Este pueblo su esencia era buscar el placer. Habían orgías, pedofilia, agulterio, todo lo sexualmente raro lo hacían ellos. Estoy hablando antes de Cristo. ¿El final de este pueblo? El príncipe de los Etruscos decide cortejar a una princesa de otro pueblo romano, distinto a los Etruscos. Ella era casada, lo cual pues no se podía. Pero el príncipe pues a causa de esto decide, a partir de eso, los magistrados romanos deciden acabar con la monarquía etrusca y así es como conocemos a los romanos. Los Etruscos solo son un ejemplo. También existen estas historias dentro de la iglesia de las monarquías, de las monarquías del siglo XVIII. Siempre ha habido sexualidad, pero hoy en día es muy 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 diferente. Por ejemplo, en México 2023 existe el simbolismo de morrachidas, donde existen diferentes memes a base de eso. En un blog de 2006 dice lo siguiente. Notamos sus piernas, pechos, cabello, ojos, etc. Nos emocionan y solo tenemos que hablar y compartir. Créanme, ella no se deja engañar ni por un minuto. Cuanto más sexy es la mujer, más acostumbrada está a que los hombres la arrojen su deseo. En un libro de 1970 dice lo siguiente. La mujer subraya las redondezas del pecho y de las caderas con vestidos ajustados. Usa medios transparentes para llamar la atención sobre la longitud de las piernas y la forma de las pantorrillas y los muslos. Se pinta los labios y los párpados para carros en cierta luz. Hume, da al cabello tonos luminosos. Y todo con la exclusiva finalidad de excitar el ansia de la actuación sexual de un hombre y mantenerla siempre despierta. Por último, el término sex appeal, que es una manera de decir que alguien es característicamente sexy, o sea, tiene una personalidad sensual, fue dicho por primera vez en 1904. Ahora veamos un fragmento de Shakespeare. El brillo de su rostro afrenta al del sol. No merece la tierra tan soberano prodigio. Parece entre las otras como paloma entre grajos. Como se ve, se ve muy diferente. No es raro pensar que esto nos parece ridículo, pesado, no entendible. Simplemente ese mundo no encaja con este otro mundo. Y no está mal, pero los dos tienen consecuencias diferentes. Y vuelvo a repetir, no es que ellos eran reprimidos o algo así. Es que el sexo era algo diferente. Simplemente era una herramienta para reproducirse. Ahora hemos llegado a un punto donde los hombres ven culos, platican de culos, oponen a culos, pagan por culos, pagan por ver culos, compran culos, los meten a la cárcel por ver culos, los meten a la cárcel por tocar culos, trabajan por culos, comen por usar a los culos. ¿Cómo hemos llegado a eso? A partir de 1920 empezaría a hacerse el condón látex masivo. Esta nueva tecnología dejó mucho a la seguridad. Porque uno podía cuitear sin límites de una ETS o de un chamaco. Hay que ponerle énfasis a la postmodernidad, o sea, después de la modernidad más o menos, después de la primera guerra mundial, porque aquí empezaría un cambio. El cambio es el entorno, el hábitat, el ambiente, el lugar. Las sitios grandes como en Estados Unidos se empezaron a hacer más sexuales. Esto se propagó gracias al globalismo que surge en la postmodernidad. Por un lado, el feminismo, de lo que llaman la segunda ola, propagaba la idea de que las mujeres tenían una libertad sexual. El movimiento sexual de los años 50 es donde uno podía escoger sexual y sentimentalmente a una persona de su mismo género y expresarse como él quisiera. La psicología aparecería como terapia donde hay una importancia en la líbido sexual. Este cartel aparecería a principios del siglo XX, donde dice, el villano sigue acusándola, dando una referencia a que las mujeres manifestaban una inconformidad por los embarazos. Aquí aparecería la educación sexual como algo que quería la sociedad. Si se fijan, todo el entorno cambió para hacer casi todo sexual. La política, la educación, la salud mental, todo parece que es... Sexo. Sexo. ¿Cómo pasó de esto a esto? en 150 años. Es una gran pregunta, pero más grande la pregunta de si alguien alguna vez ha visto un anuncio en microondas. Sí, sí, ya sé, todo esto de la hipersexualización femenina iniciaría con la revolución industrial. Ahí nuevas tecnologías hostigaron al mundo. Como lo dije antes, sex appeal aparecería en precisamente esta época de postmodernidad, o sea, 1904, como dije. Esto del sex y la tecnología tiene más que ver con lo que piensan. ¿Cómo llegamos a que un juego de niños como Tomb Raider aparecería en esos atributos? Ustedes saben, grandes y cortos. ¿Y cómo emocionaría a niños como yo en su momento? Bueno, revolución industrial. ¿Qué pasó ahí? Pues tecnología y la madre. Esta nueva tecnología transmitó en nuevas cosas, cosas como maquillaje, automóviles, prendas de vestir, perfumes, cosméticos, cremas, comunicación y sobre todo las revistas masivas, la publicidad de los anuncios, la fotografía y el cine. Todas estas nuevas cosas hicieron lo que llaman consumir ocio o cosas extra de la vida que no son importantes. En la postmodernidad vino esta nueva cosa de consumir ocio. Para empezar, los productos de belleza hicieron por medio del marketing que las mujeres consumieran esta idea de poder ser más bellas. Si compraban su labial y la mamada, los hombres nada más les toca admirar más a la mujer por su belleza, porque el maquillaje eso les aumentaba drásticamente. Por otra parte, las revistas masivas que llegaban a un público femenino como Bob hizo que las mujeres aspiraran a lo que estas revistas publicaban. Sobre todo estas revistas fueron probando otro estilos de moda, que no era esa moda de antes del siglo XX. Estas revistas resaltaban el trasero, el busto y la cintura, la triada que todo hombre conoce. Vogue pasó de esto a esto a esto a esto. La fotografía y la publicidad fueron indispensables en esta época. Una vez que Vogue y el labial existían, lo que se dedicaron los publicistas y los fotógrafos fue a poner a mujeres bonitas al lado de lo que hacían. La publicidad es feminizante, porque lo único que salen son mujeres bellas. Estos marqueteros de los años 20 sabían bien que poner una Coca-Cola al lado de una madre casa hermosa generaba mucha atención, sobre todo a los hombres. Por último está el cine. El cine es parte fundamental de esto, de la faquín hipersexualización. Lo que siempre ha hecho el cine, empezando por la década de los 20s, fue contratar a actrices bonitas. Las grandes historias involucran a una mujer bella. Esto impacta mucho a los hombres, porque una historia para que esté bien escrita debe el héroe conseguir a su princesa. Y si la mujer es bella con un buen trasero, busto, etc., entonces es digna. Este tipo de fantasías son las que el hombre experimenta desde niño. ¿Saben? Este típico Spiderman y Mary Jane. Gran parte del puto cine genera deseos fantasiosos que inconscientemente están ahí en nosotros, ¿saben? Pues esta nueva cosa de los años 20 que le llamaban cine se dedica a que sus actrices sean modelos, sean íconos de lo que es una mujer. Alguien bella, fantasiosa, deseable, pagiable. El entorno se empezó a rodear de mujeres, de mujeres excepcionales estéticamente. Toda la nueva city está rodeada de consumo, por tanto, de mujeres. Un hombre de la década de los 20s, de la nuestra también iba por la simple acera de la calle, te topas con 20 publicidades de cosméticos, cremas, claro. ¿Quiénes salían? Mujeres. Así que decide mirar al otro lado, de repente salían mujeres con una revista de Vogue en la mano y un vestido resaltando sus partes del cuerpo. Llega a su casa, va a aventarse un cagadón, ve una revista y pum, revista de mujeres. Va a ver una película para relajarse y sale la actriz X famosa ultra bella, ¿sabes? Todo su entorno está diseñado de mujeres, 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 mujeres. Para entender la hipersexualización hay que entender este pasado. Gran parte del consumo está dedicado a mostrar mujeres. Para los hombres está este típico cliché de comercial de compra X carro y conseguirás mujeres, que se muestra hasta el día de hoy. Nunca voy a olvidar esa escena de Megan Fox en Transformers 1. Ya sabes, pensé dos cosas, que tenía que tener un carro y la otra es que perdí completamente mi inocencia. Claro, no es que esto mostrara a morras encueradas de una, sino fue todo como a fuego lento. Si ya habían revistas, publicidad, cine con mujeres, solo era cuestión de que el reloj hiciera tic-tac para que llegara la hipersexualización. De repente pasaron 30 años, cada vez se resaltaba más el busto, la cintura, el trasero, cosas que si tú ves antes del siglo XX ni al caso, ni siquiera los mencionan para nada. Vestidos más flojos y claro, la comunicación llegaba a todas partes, el mundo también se globalizaba. Pasan 10 y de repente está esta revista llamada Playboy creada por Hugh Hefner. Una revista para adultos que mostraba totalmente lo que llamamos no por, y surge este concepto de ser un Playboy. El Playboy por excelencia es su fundador Hugh Hefner. Un Playboy es un hombre promiscuo, divertido, rico, atractivo, donde le decía a los hombres que todas estas cualidades va a contener muchas mujeres. De repente el cine era normal mostrar más sexualidad, sobre todo la femenina, en 1962 Ursula Adres en 007 caracterizó una escena muy famosa donde su personaje sale del agua con un bikini. Esta escena fue muy polémica en el cine porque fue una de las primeras películas donde mostraban a una mujer como de esa forma, deseable. Sobre todo era una serie para hombres 007. Y volvemos a esta asociación, si soy un James Bond entonces necesito a mi Honey Rider, ¿no? Gran parte de los años 20 para acá el consumo ha hecho una cosa sin querer queriendo, o tal vez sí queriendo, lo que llaman erotizar la carne. Erotizar la carne se refiere a hacer excitable partes del cuerpo que no necesariamente son excitables. No me voy a meter cómo funciona la excitabilidad, porque ese es otro tema, pero la excitabilidad no funciona como automáticamente tetas grandes igual a reproducción. No es raro que antes del siglo XX no se hable sobre gusto trasero, simplemente se habla de sexo y ya. Tú puedes ver, no sé, en el cristianismo del siglo XIII, simplemente dicen que la lujuria es mala y ya, no dice nada acerca de estas partes del cuerpo, simplemente hablan de coito y ya. El por qué empezamos a ver el busto y el trasero, los hombres como algo muy sexual, se debe a este mismo consumismo. Cuando tú querías resaltar en una foto de una mujer algo sexual, por ejemplo, pues no había nada que resaltar en esos vestidos que no dejaban ver nada. Así que después del siglo XX se mostraba más cuerpo y querías hacer una foto. Los fotógrafos resaltaban el busto, las caderas, las piernas y se fue erotizando. Pero el punto de quiebre vino cuando Playboy tal cual sí estaba mostrando fotos del busto y el trasero y lo terminó de quebrar el cine, que no solo lo mostraba, sino que en los guiones se mencionaba como algo sexual. Así fue como llegamos a Tomb Raider, un juego de niños donde, ustedes saben, atributos grandes. Bueno, me siento que si es una escena real, si es una escena honesta, y si es algo donde estás estripeado, que estarías haciendo naturalmente, haciendo amor, que es naturalmente, tomando un batho, ¿sabes? Eso es hermoso, ¿sabes? En el caso de que tiene un auténtico, ¿sabes? Sí, pero tiene razón, es hermoso, pero si es contrived, entonces se vuelve a volver. Hoy en día escogemos pareja por el interior de la persona, o sea, déjenme explicar. Esto estaba en un manual de etiqueta de 1879. Ningún amante asumirá una actitud dominante sobre su futura esposa. Si lo hace, entonces ella hará bien en escapar de su esclavitud antes de que ella se convierta en su esposa. Un amante dominante seguramente será más dominante como marido. Esto he sacado de un blog que trata de amor y relaciones de 2021. Esto permite que podamos prestar atención a cómo nos sentimos cuando conocemos a alguien, ya que esa sospecha o sensación nos ayuda a entender si esa persona nos hace sentir bien o mal. No ignores lo que sientes. La diferencia radica en que el consejo de amor de 1879 ponía énfasis en la conducta de la otra persona, o sea, estar con alguien que se porte bien y sea educado. Por otra parte, el consejo de 2021 de internet es algo interior, algo como si fuera la misma persona en sí, no mucho lo que haga. Es importante cómo nos sentimos interiormente y el interior del otro también lo es. Esa es una diferencia que hoy se da porque es importante lo que es la otra persona y hay una conexión entre ambos. Nosotros vemos lo importante en el interior, ellos lo ven en la conducta. Por eso no es raro ver que se den muchas objetivizaciones de personas, porque si vale según lo que son, no por lo que han hecho. Vemos esto combinado con el hiperconsumo de la sexualización y los hombres ven a las mujeres como su interior. O sea, ¿qué tan sexapil es? Ahora, gran parte de los hombres ven a las mujeres así, que valen por su capital erótico y no por lo que hacen, pero ese es otro tema. Bueno, esto influye mucho en la hipersexualización, porque prácticamente una gran parte de los hombres ven a las mujeres como un objeto sexual, por ahí, algo que no pasa con las mujeres. Eso ocasiona que los hombres vean a la mejor mujer como algo sexual. No digo que todos sean así, pero gran parte sí es así. Pero no es que sea culpa de los hombres, sino el consumo que se aprovecha de eso y se retroalimentan entre ambos. Hablando de este tema del interior, también pasa algo con el interior de los hombres. Y es que, según John Torch, el hombre tenía tres pilares. Trabajo, organizaciones masculinas y cabecera de familia. Estas tres cosas es lo que le daba seguridad a un hombre y le daba poder. El trabajo se murió en la era industrial y postindustrial. Tú ya no eras el zapatero de tu pueblo que te daba identidad, sino ahora ensablas el tornillo que irá en un carro después o llenas una tabla de Excel. Que no se siente como si estuvieras haciendo algo en verdad. Las organizaciones masculinas murieron también. Cosas como la canción de Vicente Fernández, Mujeres Divinas, donde describen un bar con un grupo de hombres. Que se daba mucho que los bares, por ejemplo, eran exclusivos de varones. También hace dos mil años existían las termas romanas. Sobre todo, lugares exclusivos donde eran de puros varones. Desaparecieron por completo. De hecho, una forma de elevar testosterona científicamente es practicando deportes en conjunto con otros hombres. El pilar de jefe de familia, pues bueno. El feminismo gran parte se encargó en que el hombre no podía mandar en un 100%. Estos tres pilares se derrumbaron que daba una estabilidad a un hombre. Lastimosamente, esto ocasionó una hipertrofia en lo sexual. Ya que era lo único estable y que se sentían seguros de tener su apetito sexual. Hablando claro, los pilares de trabajo y organizaciones masculinas se fueron a algo sexual. Ya que vemos como hombres forman amistad a partir de comparar mujeres entre sí. O sea, ¿quién tiene el mejor trasero o busto? Casi como un pacto de leche donde los hombres su tema de conversación es hablar sobre quién está más buena, etc. Si se fijan, trata de reemplazar este pilar de organizaciones masculinas. El trabajo, por otra parte, que daba identidad se volvió en quién atrae más a las mujeres. Gran parte de la identidad de un hombre es ver quién puede atraer más mujeres encima y de una buena calidad. O sea, ¿qué tan atractivo es para el sexo opuesto? Es raro como un trabajo lo que uno se dedica, se dedica ahora para atraer mujeres. Porque se sienten que si eres un hombre atractivo de alguna manera vales por tu interior. Lo completamente loco es cómo los hombres generan hermandad e identidad por el valor físico sexual de las mujeres. ¿De dónde creen que Bellatron saca sus 11 millones de dólares al mes? Pues de todos estos hombres. Lo loco es que la locura de los hombres llega al extremo por sexo. Y creo que es por eso. Porque de alguna manera llega a la hermandad entre varones y a la identidad de un mismo hombre. ¿Qué quiero decir con todo esto de consumismo, entornos, identidad? Y es que el mundo de alguna manera está diseñado para que el hombre persiga el sexo. Yo sé que existe algo biológico donde el hombre tiene más apetito sexual. De hecho, si le inyectas testosterona a una mujer, ellas dicen que tienen más ganas de tener sexo. Pero aún con eso, el mundo de 100 años para acá está diseñado para la fantasía sexual masculina. No es como que tu cuerpo sepa lo que es un culo grande o un busto grande. Tú eres el que codifica esa información. Y luego tu cuerpo se encarga de excitarse. ¿Y quién te da esa información? Pues todo el mundo actual. Es lo que llevo diciendo todo el punto de este video. El hombre nunca fue un animal salvaje sexual. Y si es sexual, hoy en día es por las industrias que sacaron o sacan millones. Ten cuidado con ese fetiche de mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!